Y saluditos Y nosotros continuamos, seguimos invitándolos a bailar Con el estilo y el sabor de brisa Claro, claro, ahí está Ahí está el lotito, sonando bonito Para todos ustedes Familia Hernández, saluditos, saludos a toda la familia, bienvenidos ¡Sala bien! De los hemazones y laditos con brisa ¡Ahí está! El lotito, compadre ¡Sala, que sala! ¡Ahí está! El puro saborcito Con brisa ¡Vos acá! A bailar, a bailar, a bailar Esa noche, junio, que sana bonito ¡Voy! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Otra vez, otra vez ¡Bailando, bailando, bailando! Familia Hernández, saludos ¡Claro, claro, claro! ¡Venga, venga! ¡Báilale, compadre! ¡Báilale, compadre! ¡Báilale, bonito! ¡Ay, el sabor, ay, el sabor! ¡Báilale, compadre! Ahí está el sabor, ahí está el sabor Hoy no más Venga, venga, venga Para todos ustedes, ahí está El gatito, el gatito, primo Para todos, esta paluca Estado de México, ánimo Brícale, compadre, brícale, compadre, eso Con sabrosura, con sabrosura Ahí está Ánimo, ánimo, saludos, don Efraín, saludos Muchas felicidades Felicidades, María Hernández El puro sabor Claro, claro Échale maestro, échale maestro Se baile lotito, se baile lotito Vámonos bailando, vámonos bailando Eso Venga, venga De los demás bonitos Se llamó el lotito Vámonos bailando con brisa por ahí Sonando, sonando bonito en esta noche Para toda la racita por ahí Seguimos avanzando Seguimos programando la música Vámonos bailando con brisa Bueno, en vivo por ahí Para todos ustedes Con mucho cariño Vámonos bailando con brisa Por ahí